de la luz y de cielo despejado, ¿no? Normalmente se juega pues a esta hora para evitar que más tarde caigan los chaparrones que suelen darse de manera inesperada en Quito, 2.800 metros sobre el nivel del mar y ciertamente que hay resignación por parte de la afición en general y también los entendidos en torno a las posibilidades de Ecuador. Esto lo está demostrando la ausencia, digamos, en algunos sectores de las tribunas del Estadio Olímpico Atahualta. Conjunto paraguayo y ecuatoriano ya formados, esperando el momento de los himnos y posteriormente el inicio del partido. Hay una expectativa, obviamente, por los partidos completos de la eliminatoria, pero el cupo peleado, ¿no? El tercer y cuarto cupo de Fleschmann, no sé si decir los más peleados, pero de repente los que todavía no tienen candidato fijo, puesto que Argentina y Paraguay de alguna u otra manera vienen asegurando con Colombia los primeros tres. Y el tercer y cuarto, o el cuarto en definitiva, es el que más se está disputando. Sí, de acuerdo. Observando la tabla vemos pues que, bueno, me parece que hay himnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O el pueblo, porque el ecuatoriano pierde la fiebre de la eliminatoria, pero no hay que olvidar que los primeros partidos era una cantidad impresionante. Alineaciones, Ceballos de la Cruz, Montaño, Hurtado, Capurro, línea 4, Blandón, Carabalí, Aguinaga, Sánchez al medio, el tanque Hurtado y Graciani adelante. Mientras que Paraguay está con Acebal, Sarabia, Alcaraz, Gamarra, Arce, Enciso, Acuña, Stanislao, Estruguay, Burdier, Ramírez y Baez. Suplentes de Ecuador, ya lo vimos en pantallas, Lavala Rivera está de suplente, me decía Mauricio un tanto lesionado, ¿no? Se especuló durante la semana la presencia de Rivera y es probable que al final se haya decidido Pacho Amaturana no tenerlo en cuenta en este partido, aunque está al parecer en la nómina de suplentes Ulises de la Cruz y Jimmy Blandón sería en este caso el lateral derecho del equipo ecuatoriano. Y algo más, no se ha entonado el himno de Paraguay probablemente porque ahora se está evitando mucho que se agrega al país visitante, ¿no? Esa es la terna de árbitros de Costa Rica. Sorprende la presencia de César Ramírez como hombre de punta en Paraguay. César Ramírez es un chico que estuvo en el seleccionado paraguayo sub-20, que obtuvo su clasificación al Mundial de esa categoría. Fue la sensación de ese torneo. Y ahora me parece que Pablo César Carpellani a estas alturas de la eliminatoria está haciendo muchas pruebas para lo que pueda significar la participación de Paraguay ya de cara a la Copa del Mundo. Porque de alguna manera, por ejemplo, no está Hugo Brizuela, que estuvo frente a Chile, que fue el autor del gol de descuento. No está como titular ni Miguel Ángel Benítez, ya no está Derli Soto, no está Aristides Rojas. Se prueban con jugadores como Harles Burdier, como Richard Baez, que se insiste, como hombre de punta. Al Caraz aparece la alineación, lo mismo que Sarabia. Es decir, Pablo César Carpellani, partido a partido, viene haciendo, creo, variantes que le van a permitir a la larga, de pronto, contar con un plantel completo. Y con una serie de jugadores que tendrá que ir ubicando una vez cada uno, hasta ubicar, hasta encontrar el equipo ideal de Paraguay para la Copa del Mundo, a la cual prácticamente ya los paraguayos están clasificados. Bueno, va a empezar el partido, queda en la responsabilidad. El partido se está disputando en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de Quito. Primer servicio de costado a favor del conjunto ecuatoriano, donde va Capurro a buscar precisamente la pelota para hacer efectivo el servicio de costado. Hacia adelante, buscando la presencia de Graciani. Nuevo lateral para el conjunto ecuatoriano. Allá va buscando la pelota a Graciani. Se cruza en su camino al carajo Graciani, que lucha hasta el final. Y esa pelota se ha perdido, como apreciamos, fuera del terreno. Es un servicio de puerta para Paraguay. Primeros instantes de la contienda. Graciani es un jugador que ha venido jugando en el Melec, ha destacado, triunfado. Es un hombre que ha hecho muchos goles en el Melec, cosa que no hizo en el Perú cuando pasó por aquí. Así es el fútbol. Y ha sido en el camino de las eliminatorias llamado a la selección ecuatoriana una vez que se nacionalizó. Entonces, el conjunto ecuatoriano, si mal no recuerdo, por las épocas que Ecuador vino al Perú a jugar, fue nacionalizado. Y son las grandes expectativas, ya que Hurtado no hace goles por Ecuador desde el año pasado. Arrancó como una fiera la eliminatoria, pero desde junio del año pasado que no hace goles. Ahí estaba intentando filtrarse el elenco paraguayo. Perdió la pelota a César Ramírez. Va el contragolpe ahora de Ecuador con Jimmy Blandón. Equivoca el pase. Atención a la remetida de Acuña para el conjunto de Paraguay. Había perdido finalmente Richard Baez. Aguinaga por la derecha. Allá está llegando Sánchez. Carabalí. El toque hacia atrás. Montaño, otra vez por el centro. Jimmy Blandón que está actuando finalmente como mediocampista. Aguinaga por la izquierda. Retrasando para Capurro. Busca la velocidad de Aguinaga. Atención a la jugada. Se vetía por la izquierda Aguinaga. El rebote lo está tomando nuevamente el equipo ecuatoriano. Atención al remate. Cuando un hombre se cruzaba y parece que la pelota sale al tiro de esquina. Qué jugadón de Aguinaga. Qué manera de encarar zigzagueante. Decidido a enfrentar a la defensa. No le rehúe al juego brusco. No le rehúe a la responsabilidad de ponerse al equipo sobre los hombros. Creó una situación de riesgo. Y llega a Ecuador en su primer intento a través de este tiro de esquina. Pero muy bueno lo de Aguinaga por su decisión para encarar. Y qué mal paró Graciane, ¿no? Con la canilla y se le fue la pelota. El servicio de Wellington Sánchez. Allá estaba llegando precisamente Graciane. Aguinaga nuevamente metido. Simple en las jugadas de peligro. Daniel Acebal para rechazar. Richard Baez en la recepción de la pelota. Allá va el toque sobre el centro. A la pelota sobre el costado derecho. El envío... ¡Gol paraguayo! Richard Baez, camiseta número 9. Cuando hay una desinteligencia en la defensa del equipo ecuatoriano. Llega a esta jugada sorpresiva sobre los 5 minutos del primer tiempo. Y se abre la cuenta en el Estadio Olímpico Atahualpa. Baez, el autor de la conquista. Cuando mejor dominaba el terreno y la pelota a Ecuador. Cuando más se acercaba. Viene este contragolpe clásico. En estas eliminatorias por parte de Paraguay. Jugando de visita. Y anota en la valla contraria. Esto presiona a el fesgán mucho más al equipo local. Sí, el fútbol es tan atractivo porque es muy impredecible. Y cuando más se esperaba que Ecuador siguiera insistiendo a través del juego de Aguinaga. Llega este contragolpe. Defensa que no toma la marca como debiera. Richard Baez que se cuadra mano a mano con el portero. Observen cómo sobre ese balón a Iván Hurtado. La toca en primera a Richard Baez. Mucha visión de gol del número 9 paraguayo. Y en su primera llegada a Paraguay. Empieza a construir un resultado importante. No ir ganando en calidad de visitante en los primeros 5 minutos. Acomoda de alguna manera el trabajo de un técnico. Vamos a ver cómo reacciona Ecuador. Cómo maneja sus piezas el técnico Maturana. Si pretende revertir ese resultado. Qué mal parada la defensa, sinceramente. En la repetición. La facilidad que nos da la repetición. Se nota lo mal parada la defensa ecuatoriana. En un instante se paró mal. Y ahí en ese desequilibrio. En esa desconcentración vino el gol. Mauricio Cortés. Paraguay le está ganando ya 1 por 0. El equipo ecuatoriano que intenta ahora reaccionar. Vamos a ver. La pelota que da por el costado derecho. Wellington Sánchez. Rechaza apresuradamente la defensa del conjunto paraguayo. Tenemos en este instante ya casi 7 minutos de la primera etapa. 1 a 0 gana Paraguay. Sorpresa del estadio olímpico Atahualpa. Francisco Arce desplazándose por la derecha. Trata de desprenderse. Deja en el camino al jugador aguinal. Había hecho un túnel grandote. Y la pelota se va afuera. Eliminatoria Francia 98. En exclusiva por Panamericana. Busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza. Es su derecho. Cervezur. Tecnología de líderes. Come fútbol. Sueña fútbol. Toma Coca-Cola. La bebida oficial de la selección peruana. Creo que se equivoca Ecuador si pretende a través de los pelotazos superar la defensa paraguaya. Ya sabemos lo bien que rinde en el juego aéreo Carlos Gamarra. Lo bien que se acomoda el Chiqui Arce. Lo mismo que Pedro Sarabia en la defensa del cuadro guaraní. Entonces creo que la fórmula más importante para Ecuador debería ser a través de Aguinaga. Buscar a través de Aguinaga la posibilidad de engancharse con los laterales. Con Ulises de la Cruz. Con Luis Capurro. De buscar a los hombres de punta. Hurtado. Y Gracián. Y cuando otra vez se inquietan al portero Ceballos. La selección de Paraguay que está demostrando en este instante. Parece que no es un rival que ha llegado simplemente a buscar un empate. Sino que está buscando resultado a su favor como lo habíamos anticipado. Paraguay busca retomar en consecuencia el liderazgo. Ecuador tendrá que recomponer. Atención Gracián y que va por el sector izquierdo. Llega primero Arce. Se van parando en el portero. Dadilo Acebal. Uno por cero vence Paraguay a Ecuador. Es Panamericana Televisión. En exclusiva en esta ronda eliminatoria. Y en exclusiva también este domingo. A las 4 de la tarde el partido Perú-Colombia-Amistoso. En el Estadio Nacional. Conmemorando los 75 años de la Federación Peruana de Fútbol. Recuerden Panamericana estará en exclusiva. Juega Cueto por Perú. Juega la selección de Oblitas. Vamos a decir así. La selección peruana de fútbol. Reforzada por César Cueto. Partido Amistoso. Contra la selección titular de Colombia. Aquí en el Estadio Nacional. El domingo. Amistoso. Por los 75 años de la Federación Peruana de Fútbol. Que preside el doctor Nicolás de Fino. Puchineli. Aquí estamos apreciando nuevamente la conquista de Richard Baez. De manera realmente espectacular. Logra pegarle al balón casi de manera milimétrica. Diríamos nosotros. En el toque final. Y el portero que no alcanza. Algo importante en el gol. La proyección del chiquiarse. Qué bien le pega en los centros. Qué bien le pega también a Balón Parado. Ya lo conocemos. Pero el lateral este de Gremio de Porto Alegre. El número 2 que vemos aquí en pantallas. Es un muy buen jugador. Se va nuevamente el conjunto paraguayo. El público empieza a alentar al equipo ecuatoriano. Que tiene que... Y un nuevo servicio. Conversando con sus compañeros de saga. La pelota va por alto hacia el punto de penal. Allá rechaza Paraguay. Busca otra vez Ecuador. Se le escapaba la pelota cara a Balí. La salida de Acuña para el equipo de Paraguay. Vean ustedes finalmente Baez a gran velocidad. Realmente una actuación sorpresiva la de Baez. Que busca el remate. Creando problemas. Hizo sobra en la retaguardia del equipo ecuatoriano. Sale otra vez Ecuador. Se ahogó Baez. Viene pero arrastrándolo. Tremenda corrida que realizó desde tres cuartos de cancha. Es decir, prácticamente muy cerca a su área. Se fue hasta el área rival. Gurdier para tocarla por el centro. Ahora pierde la pelota el equipo paraguayo. Hurtado buscaba a Ariel Graciani. Que chocaba con un jugador paraguayo. Reclamaba. Graciani alguna falta. Tenido el partido. Se estaba proyectando Wellington Sánchez. Y allí le cometieron infracción muy cerca al límite del área. El árbitro de la contienda, Rodrigo Vadilla de Costa Rica. Se acercó para marcar la infracción. Vemos el empujón de Alcaraz. Clara la infracción. Y el juez ha marcado tiro directo. A favor del equipo ecuatoriano que pierde por un gol a cero. Frente al conjunto de Paraguay. Se va acomodando para el lanzamiento. Aguinaga también está por ahí. Ariel Graciani. Da la orden el árbitro. Aguinaga para Graciani. Le pega con la zurda. Ya se había arrojado un jugador paraguayo para amortiguar. Desvió. Pelota fuera. Lateral que corresponde al equipo ecuatoriano. Wellington Sánchez en la ejecución. Se va moviendo ahora. Hurtado. La devolución otra vez para Sánchez. Cubre Paraguay. Gana el partido por un gol a cero. Se mete inmediatamente de la cruz por la derecha. Oportunidad del toque para Ariel Graciani. Se llenó de pelota. El portero hace bal. Intenta Ecuador. Atención. Allá llega Sánchez. Le pega bien lento. El público se levantaba de los asientos. Casi llega la igualdad. Y es creo la tercera ocasión que Graciani desperdicia situaciones por torpezas. Por deficiencias técnicas en el momento de acomodarse o despegarse al balón. Muy bueno lo de Aguinaga. Se sacó dos, tres hombres de la defensa paraguaya. Lo dejó solo. Ahí está. Solo. Pero miren qué mal. Se acomoda. Le pega en la pierna derecha. Le pega en la pierna izquierda. Se enreda a Graciani. Y se pierde en una gran ocasión. Definitivamente no tuvo la mejor técnica para la recepción. Y tranquilidad le faltó. También. Pero el ABC del fútbol. Lo dicen los grandes maestros. Entregue y recepción. Y ahora la recepción le falló clamorosamente a Graciani. Que se ha convertido en el campeonato. Repito, ecuatoriano en goleador. Pero en la selección no define todavía. Nuevamente el equipo ecuatoriano. Por acción de Ulises de la Cruz. En la selección anterior. Parecía que le hubieran temblado las piernas a Graciani. Allí está llegando precisamente nuevamente el número 20 del equipo ecuatoriano. Que sin embargo no logra sacar adelante esa jugada. Sirve desde la puerta para... Está solo Graciani. Y no puede ser. Solo, solito Graciani. Falla una nueva oportunidad. Era el empate. Y el público parece que no le quiere perdonar esta nueva posibilidad fallada por Ariel Graciani. Vean ustedes, recibe solo. Y no tiene tranquilidad para definir. Pelota que se va por alto. Acá fue claro. Observen qué comodidad tiene el hombre de punta. Me parece que es hurtado. Para acomodarse con el pecho. Y tocarle a Graciani. En una situación normal. Es el cuadro que elige Julio César Carpegiani. Hay poca marca en mitad de cancha. Hay ciertas libertades de las que disponen los jugadores ecuatorianos para poder generar situaciones de riesgo. Y de alguna manera, reitero e insisto, creo que eso está demostrando que en caso Perú llegue a la última fecha de las eliminatorias. Con su posibilidad vigente de estar en Francia con una victoria frente a Paraguay. Creo que lo interesante sería llevarlo a la equipa. Se nota como los paraguayos sufren en una ciudad de altura. Ahí está recibiendo la pelota el equipo ecuatoriano. El rechazo de Alberto Montaño. La pelota que va hacia campo de Paraguay. Que no hizo adaptación a la altura para este partido. Que fue directamente a jugar el encuentro en la altura de Quito. Que sin embargo no es tan a la altura. Es muy parecida a la de equipa. Así es. El toque de hurtado. Sobre el centro llega Jimmy Blandón. Hacia arriba está buscando la presencia de Capurro. Este que intentaba pararse le escurrió la pelota por entre las piernas. Y es servicio lateral a favor de Paraguay eliminatoria. Francia 98 en exclusiva por Panamericana. Detrás de cada gran momento está siempre contigo el banco de crédito. Esté siempre comunicado y seguro con celular 2000. Insiste Ecuador. Paraguay prácticamente metido en su terreno sin salida. La recepción ahora del jugador Acuña. Que intenta solitariamente recupera otra vez Capurro para el equipo ecuatoriano. El remate sobre el arco. Y el portero Danilo Acebal que la pierde. Atención Graciani. Otra vez Graciani. Llegó allá creando pánico en la defensa. En el área chica del equipo paraguayo. Y se pierde la oportunidad. Creo que los merecimientos son claros por parte de Ecuador. Y pasa mucho a su sobre esa defensa del conjunto paraguayo. No tenía ángulo para poder definir Graciani. Era muy complicado. Ya estaba el portero cubriendo el primer palo. No le quedaba otra que sacarle un centro. Pero no encontró ningún compañero en el camino. Arce para el equipo paraguayo. Acuña en la recepción. Se aproxima Stanislao Struway. Que ha recibido ya el encargo de poner la calma para la salida del equipo ecuatoriano. Acuña sobre la izquierda. Buscando ahora a Burdier. Ha parado la pelota el número 19 de Paraguay. En cara a la marcación de Wellington Sánchez. Que lo toma con el brazo. El juez deja seguir. Sale inmediatamente Burdier. Nuevamente fue tomado por el jugador ecuatoriano del brazo. Y aún así se marcó la falta. Tiro libre que favorece a Paraguay. Este domingo a las 4 de la tarde. Desde el Estadio Nacional Perú-Colombia. En exclusiva por Panamericana. Afíliate a AFP. Peligro en la jugada. Burdier en el servicio sobre el costado derecho. Allá está Guinaga para la recepción de la pelota. Pasa en profundidad para Hurtado. Otra vez para Aguinaga. Atención a la jugada. Busca el equipo de Ecuador. 38 minutos. Pelota que va sobre el área. Otra vez que llega tardíamente. Graciani y el portero Danilo Acebal se quedó con la pelota. Ahora está recogiendo peligrosamente el equipo paraguayo. Atención y remate. Se arroja el portero Ceballos. Allá intenta otra vez. El jugador Baez. La posibilidad para el equipo paraguayo se presentó. Reclama Richard Baez. Y la pelota se perdió fuera del terreno. Vean ustedes el remate que es bloqueado por un jugador ecuatoriano. Engaña al portero Ceballos. Y en el rebote Baez nuevamente buscando. Parecía que desviaba el portero. Fue tiro de esquina. Tenía razón el paraguayo Baez. Compañeros de equipo. Allá está el envío con curva. Ha rechazado el equipo paraguayo. Otra vez a buscarla Ulises de la Cruz. Acuña en la recepción. Carabalí que se acerca para robar. Era finalmente montaño. Controló el equipo ecuatoriano. Ahora sí Carabalí. Muy marcado. Se enreda con la pelota. Recupera Paraguay. Baez por el sector izquierdo. Y Jimmy Blandón que hacía cortina para ver esa pelota fuera del terreno. Eliminatoria Francia 98 en exclusiva por Panamericana. Ha ahogado Richard Baez. En el Perú. Vuele donde vuele. Vuele en aerocontinente. Nacimos para volar. Ahora el cielo es tuyo. Desde 11.990 dólares. Daibu Motor. La nueva fuerza. En el ataque nuevamente del equipo ecuatoriano. Vimos claramente que el jugador paraguayo. Como lo decía. Nada más. Richard Baez está ahogado. Dos o tres. Cuatro piques que ha hecho de 50 metros. El cabezazo de Sarabia. Sale el portero mal. Aguinaga en la recepción. Pelota que va hacia el arco. Hay confusión en la salida del equipo paraguayo. Busca Ecuador. Pelota que va finalmente rechazada. Lo que acabamos de ver es una demostración de cómo puede perder confianza una defensa cuando no tiene un portero que le transmita confianza. Cuando está Chilabert ese tipo de situaciones no se dan. La defensa juega más tranquila. Cuando Danilo Acebal tiene estas salidas y duda tanto. Y por ahí deja el balón servido para el rival. Obviamente la defensa y todo el equipo se contagia de nervios y de una situación que no es usual y que no es cómoda. Pocas veces se veis que también tan agresivo futbolísticamente la selección ecuatoriana. Bueno, sabe que tiene espacios y va y va y va, pero no define claramente. El equipo ecuatoriano que sobre los cinco minutos se vio sorprendido por el gol de Richard Baez pierde uno por cero en este primer tiempo. Se va nuevamente al ataque Ecuador. Es Escarabalí. 45 minutos, tiempo cumplido en esta primera etapa. Aguinaga llega tardíamente Ulises de la Cruz. El público intentaba filtrarse por la derecha cuando inciso. Le dejaba la pierna, está pidiendo disculpas el jugador paraguayo. Parece que Sánchez no las quiso aceptar. Vean ustedes la jugada nuevamente. Y ahí, con mucha fuerza, pues le dio al jugador ecuatoriano Aguinaga de la Cruz. Atención, llegaba otra vez Graciani, pero incómodo para el cabezazo. Estaba, era una gran oportunidad, pero como dice Mauricio, la incomodidad que tuvo no le permitió. Nuevamente Paraguay, con el control de la pelota. 46 minutos, 16 segundos, primera etapa. Uno por cero gana Paraguay y Ecuador. Garabalí. Es increíble, en más de 25 oportunidades de llegada. Ha tenido por lo menos 15 oportunidades de gol Ecuador y no ha podido. Ese es el portero. Tronando por concluido este primer tiempo. Vamos a una pausa y retornamos. Gol para Ecuador. Alex Aguinaga llega con un frentazo sorpresivo. Nada pudo hacer a Cebal. Gavica fue la fórmula en este segundo tiempo. Y sobre los 5 minutos con 30 segundos llega el empate. Y Aguinaga nuevamente se alza con el marcador. Bueno, creo que es justo, ¿no? Un conjunto ecuatoriano que ha venido luchando, pero con serios problemas de definición. Y llega un empate que le puede dar tranquilidad. El 1-1 no decide nada. Y peor aún en los primeros minutos del partido. Ahí, Fleckman. Del segundo tiempo, perdón. Así es. Demoró mucho en llegar el tanto del empate, pero fue justo. Hace justicia en el marcador. Y llega un excelente momento para Ecuador, creo. Al inicio del segundo tiempo le quedan todavía casi 39, 40 minutos para los ecuatorianos poder insistir en búsqueda de la victoria. Y es una posición muy incómoda, un frentazo realmente espectacular el de... Además, bien metido a Edi Fleckman, Aguinaga, entre los defensas, ¿no? Así es, en el área chica. Cabezazo. ¿Y por dónde ingresó esa pelota? Es increíble la forma. Creo que no había nada que hacer para la defensa paraguaya. Pero sí, creo yo, que se nota en este gol también que hacen falta Celso Ayali y Catalino Rivarola en el juego aéreo en el área de Paraguaya. Y lo libre que corresponde el equipo paraguayo que ahora... Dentro del área. Mientras piensa Graziani, se demora una eternidad, le quitaron la posibilidad allá. Ariel Graziani chocaba, tropezaba con el balón. Que aproxima Gavica también. Vemos a Stanislao Estruguey, conocido por nosotros. Recibiendo indicaciones del portero Acebal para ordenar la barrera. Tira Gavica potente sobre la barrera del equipo paraguayo. El rebote lo está buscando Ecuador. Jimmy Blandón por la derecha, Rivera. Pelotazo que va al fogón del área, atención. Graziani, Aguinaga. Acebal respondiendo ese remate mordido de Aguinaga. Estuvo en remate el de Aguinaga. Con precisión, con certeza. Acabó el ataque a Ecuador. Graziani con la posibilidad puede estar en el segundo tiro, gol. Gol para Ecuador. Ariel Graziani hasta que por fin pudo mojar y le da gracias a Dios. En el primer tiempo había fallado varias oportunidades para poner el marcador. Otro mejor al equipo ecuatoriano le llega esta gran oportunidad y es el segundo con lo cual Ecuador empieza a ganar el partido. Golazo de Graziani. Bueno, hasta que se le dio a Ariel Graziani. Había insistido durante todo el primer tiempo por torpezas, por limitaciones propias. A veces por intervención de la defensa del portero paraguayos. No había podido batir la valla rival. Pero qué importante es, y aquí se demuestra, cuando un técnico le da la confianza a un jugador. Y no se la retira por el hecho de que haya tenido ciertos errores. Qué importante que Pacho Maturán haya confiado en Ariel Graziani a pesar de sus errores. En el primer tiempo lo haya mantenido como hombre de área porque tenía presencia. Porque el hecho de fallar goles significaba que Ariel Graziani estaba presente en las jugadas. Y ahora aprovechó el muy buen servicio de Aguinaga, le pega de zurda cruzado, hace igual que en el camino el 2 a 1. Y Ecuador, que con esta victoria vuelve a respirar, vuelve a sentir su corazón latir muy levemente en la posibilidad de ir a Francia. La más difícil la hizo. Ha tenido oportunidades mucho más claras, aunque parezca mentira, Graziani, pero la más difícil la hizo. Y en estos momentos no importa si fue la más difícil o la más fácil. Miren, el toque de Aguinaga y ante la marca y la salida, miren, ante la marca y la salida, pelota a media altura de zurda. Inatafable. No es más, no es tan fácil ese remate. Y la cruza. Lo más difícil para un portero, cuando viene un ataque por las puntas, es cuando la colocan al segundo palo. Y ahora la colocó al segundo palo, con fuerza, media volea, dándole así el triunfo parcial al conjunto ecuatoriano. Que hace justicia además, ¿eh? Ecuador ha sido mucho más que Paraguay, que más allá de esa llegada de Richard Baez en el primer gol y alguna otra situación, no ha hecho mayormente nada en el campo ecuatoriano. Y con este resultado sería tercera derrota consecutiva para el equipo paraguayo. Y por el mismo marcador, 2 a 1. Y sin embargo, luego de la extraordinaria campaña de la que se habló, por supuesto. Me gusta ese marcador. Me gusta. El 2 por 1 con que está perdiendo el equipo paraguayo, que hoy por hoy no refleja ser un equipo de los que sorprendió en la primera etapa, en el primer tramo de esta eliminatoria. Pero le ha pasado a Pablo César Carpellani algo similar a lo que le pasó a Hernán Darío Gómez. No solamente porque Colombia también tuvo un tramo en el que se cayó en la eliminatoria, sino porque creo que esa caída viene como consecuencia de hacer tantas variantes en el equipo titular. Hernán Darío Gómez hizo muchos cambios en algunos partidos. No pudo contar con Asprí en algunos de ellos, no pudo contar con Aristizabal. Lo mismo le ha sucedido a Paraguay. No está Derli Soto, no está Aristiz de Rojas, no está Miguel Ángel Benítez, el jugador que ha hecho casi toda su carrera en el fútbol español. No ha estado Chilaverde en los últimos partidos. Y creo que se nota la diferencia de un equipo titular con un equipo con algunos suplentes. Tres partidos consecutivos que Paraguay está cayendo derrotado. Los Oles se sienten en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ecuador gana por 2 a 1 el partido. Paraguay no tiene recursos para devolver de alguna forma este asedio futbolístico. El portero Ceballos hacia la izquierda para De la Cruz. La recepción de Capurro. Por la derecha Rivera destapado, sin problemas para la salida. Con calma se desplaza ahora Ecuador. Carabalí hacia arriba para Alex Aguinaga. La recepción, el toque buscando a Graciani, autor del gol del triunfo hasta el momento. La pelota para Gavica. Allá recibía un toquecito del jugador Ricardo Rojas. Y el árbitro marcó la infracción tiro libre que se ha sancionado a favor del equipo ecuatoriano. Eliminatoria Francia 98 en exclusiva por Panamericana. Esté siempre comunicado y seguro con Celular 2000. Los boletines de la superintendencia de AFP lo confirman. AFP Nueva Vida. La más alta rentabilidad desde inicio de operaciones. La televisión de la jugada, el remate muy elevado. Pelota que se pierde por la última línea. Sirve desde la puerta del equipo paraguayo. Este domingo a las 4 de la tarde desde el Estadio Nacional Perú Colón. Fue un golpe que lo volteó realmente y ahí ha quedado, ¿no? Inmóvil en el campo. Si en la repetición se ve, lo agarra un poco desprevenido. Y no hay peor momento que te agarre desprevenido. Y encima en la zona donde le ha caído, ¿no? El pelotazo. Me da la impresión. Acá está, acá está. Vamos a ver. Viene el remate. Apega en la espalda de un jugador. Y Capurro nunca se imaginó. Y le cae atrás. Casi, casi, vamos a decir, por el occipital. Derecho. Ahí está. La daré es para privar a cualquiera. Arce. Claro. ¿Ven? Lo agarró desprevenido. Nunca se imaginó que iba a rebotar en Arce. Y la pelota fue, como siempre es. Hay personas que todavía lo nían. Como siempre es, la pelota fue más rápida que el hombre. No pudo girar más de lo que giró y lo impactó. Esperamos se recupere. Hay forcejeos del arquero, Aguinaga, en fin. Piden tiempo los paraguayos seguramente, ¿no? Y el arquero de Ecuador haciendo problemas. Problemático. Ha quedado tendido el viejo Capurro. Uno de los jugadores más queridos en Ecuador. Aprovecho la oportunidad para contarles que el deportista incógnito regala cuatro pasajes Lima-Miami-Lima con bolsa de viajes. Cada pasaje, ojo, los cuatro se lo gana una sola persona. Hoy premiamos al ganador de la primera semana que el deportista incógnito era Teófilo Cubillas. En cualquier momento ponemos más pistas, teléfonos y demás. Atención al envío de esquina que favorece al equipo paraguayo. 43 minutos en nuestro crómetro. Dos para Ecuador, uno para Paraguay que ahora busca la igualdad. Va controlando tranquilamente el equipo con treno. Rivera en la salida, el público empieza a alentar al equipo con treno para el contragolpe. Se hacía un autopase, le dejaron el cuerpo. Falta clarísima, se detiene el partido. Eso por lo menos para María. Definitivamente el árbitro se lleva la mano hacia los bolsillos. Está apuntando. Ya la mostró. O ahí va a mostrarla. Se ha detenido el partido este domingo a las cuatro de la tarde. Perú-Colombia desde el Estadio Nacional por Panamericana. Jaboli, Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. En el Perú, vuele donde vuele. Vuele en aerocontinente. Nacimos para volar. Y le puso el cuerpo, ¿no? Para evitar que... No hubo una agresión directa, ¿no? No hubo un codo, una mano que vaya hacia el rostro. Simplemente le puso el cuerpo para detener la salida de Wagner Rivera. Pero está bien sacada la tarjeta María por el árbitro. Todo el equipo paraguayo estaba lanzado sobre terreno de Ecuador. Y esa salida hubiera sido quizá letal. Paraguayo está buscando la paridad. Ecuador de contragolpes puede terminar de liquidar este partido. Dos por uno gana Ecuador. Allá está Maldonado. Busca Aguinaga. Paraguay tratando de llegar otra vez sobre terreno ecuatoriano. Pelotazo en profundidad. Bien parada está la defensa. Atrás está retrocediendo. Iván Hurtado para despejar de esta forma. Sin complicarse. Echó la pelota fuera del terreno al lateral. 45 minutos en nuestro cronómetro. Va a finalizar el partido en cualquier momento. El intento del equipo paraguayo. Sobre la inspiración del partido. Nuevo lateral. Allá está Ricardo Rojas. Llega el Sousilio. El jugador Villamayor. El árbitro asesoró a Susilvato. 46 minutos. No hay tiempo para más. Terminó el partido. Ganó Ecuador dos por uno a Paraguay. Una pausa y retornamos.